Hola, bienvenidos a este nanocurso, el cual se titula Innovación y Liderazgo Educativo. La descripción general de este nanocurso es que tendremos la oportunidad de conocer qué es innovación en términos generales, conocer qué es innovación en el entorno educativo y ver un caso de éxito. También veremos qué es el liderazgo innovador y cómo tener elementos claves para poder ser un buen líder. Las palabras claves que veremos durante el curso es innovación, innovación educativa, creatividad, liderazgo y trabajo en equipo. Ustedes se preguntarán, ¿para qué hacer este curso? Con este curso tendremos la oportunidad de identificar las cualidades, prácticas y enfoques de la innovación que son necesarias para transformarnos en un buen líder y tener esa capacidad innovadora y capaz de impulsar la cultura y los proyectos de innovación. También tendremos la capacidad de identificar cualidades, prácticas que tienen los buenos líderes y poderlos aplicarnos en nuestros entornos educativos. Y por último, conocer las características de un líder innovador. ¿En dónde puedo aplicar lo que veremos? También es otra pregunta que se hará. Bueno, los entornos en donde podemos aplicar todo el aprendizaje que veremos en el nanocurso lo podemos hacer en el ámbito educativo, en el ámbito comercial, en el ámbito laboral y claramente en nuestra vida personal. ¿Qué requiero para ser parte de este nanocurso? Tener disposición y tener mucha creatividad. Muchas gracias. Gracias.